Sirenas de paz Marcos enredan al viento La radio murmura la publicidad Un beso pequeño se posa en los labios La sombra de una caricia Un hilo de sol se refleja en la cama Triste el espejo, quieto el reloj Palabras secretas, secretas miradas Y cómo podré decirte Que tú eres Más que el día, más que el agua, más Que la piel, más que los huesos, más Que las piedras, que la hierba, más Un poco más Más que el día, más que el agua, más que los huesos Y el día que va pasando La nidera suena en la cocina Y tú canturreas haciendo el café La amarga tristeza de la mañana Y cómo gritarte amor Que tú eres más que tú Más que el lecho, más Que el cabello, que las manos, más Más que el llanto, que la risa, más Más que el rojo, más Más que el llanto, que la risa, más Sirenas de arco jugaban al viento Y tú eras un poco más 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 que el trigo, más que el heno, más Más que el aire, más que el sueño, más Más que el perro, más que el coche, más Más que el cielo, más que el cual Más que el aire, más que el aire, más